Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a otro programa de Qué Lindo Cocinar y hoy un programa recontra distinto, ¿por qué? no estamos cocinando ni en la parrilla ni en la cocina para el almuerzo de hoy al mediodía estamos haciendo las tortas, ¿qué tortas? mañana es mi cumpleaños 26 de abril, así que estamos preparando dos tortas una, la famosa chocotorta con una vueltita de tuerca porque la vamos a hacer helada, ¿sí? para ver cómo queda, creo que va a quedar muy bien y después una tarta o torta de ricota que le vamos a poner a una mitad dulce de leche a un cuartito membrillo y el otro cuartito sin nada, ¿sí? así que vamos a ver cómo queda termino de filmar esta parte, esta introducción del video y te dejo con la preparación de las tortas y después como siempre, al final, te muestro cómo quedaron vamos a seguir cocinando para la base empezamos procesando 200 gramos de estas galletitas de chocolate cuando ya las tenemos procesadas tipo polvo, agregamos 90 gramos de manteca derretida entonces acá tengo un molde de 26, puse acetato alrededor porque capaz que la torta queda más alta, ¿sí? de lo que es el molde puse la base acá y vamos a ir emprolijando con una cuchara una vez que está bien emprolijada, la vamos a llevar a la heladera para que se endurezca para el relleno, ¿qué tengo acá? 7 gramos de gelatina sin sabor hidratada con 35 gramos de agua, ¿sí? y esto lo reservamos en un costadito y acá tengo 800 gramos de dulce de leche repostero y 400 gramos de queso crema firme y vamos a empezar a batir cuando quedó todo bien integrado, acá le agregué 400 mililitros de crema para batir y seguimos batiendo se integró todo, ojo que no se te corte la crema y se acuerdan, acá tengo la gelatina la voy a llevar al microondas de a 15 segundos hasta que quede bien disuelta cuando ya está bien disuelta, ¿sí? que no quedan granulitos de gelatina sin sabor vamos a equiparar densidades ¿cómo? poniendo algunas cucharadas de la mezcla junto con la gelatina y vamos a integrar cuando tenemos bien integrado, pasamos a la preparación y ahora integramos ya terminamos de integrar, ¿sí? nos quedó una crema lisa, muy copada tengan cuidado de no batir mucho para que no se les corte la crema bien, acá tenemos el volte con nuestra base, ¿sí? ya está bien firme y vamos a ir con un poco de nuestro relleno, ¿sí? en la base pusimos un poco del relleno en nuestra base y ahora tenemos las galletitas vamos a mojarlas, acá que tengo un poco de café con un chorrito alucorante, un poquito nada más, ¿eh? no mucho porque no quiero que se me desarmen y vamos a ir poniéndolas alrededor, ¿sí? de todo el molde ya pusimos las galletitas alrededor y ahora vamos a poner algunos algunas mitades, algunos cuartos, ¿sí? sobre el relleno ahora vamos con otra capa más del relleno y ahora vamos con otra capa ¿sí? de pedacitos de chocolina y ahora vamos con el resto del relleno arriba de la segunda capa de galletitas y así como está la vamos a llevar a la heladera ¿sí? un par de horas y después la voy a llevar al freezer porque la quiero helada pero como tiene la gelatina sin sabor si no te gusta helada la podés dejar en la heladera y va a quedar igual de consistente tenemos nuestra chocotorta que todavía no la frizamos ¿sí? la tuvimos en la heladera vamos a sacarle el molde y el acetato y ahora que le sacamos el acetato vamos a ver cómo queda esto tengo un cartón, ¿sí? que le pedí a mi viejo que me haga el 28 ¿sí? y yo acá tengo el polvo, ¿sí? de las galletitas de chocolate entonces vamos a ver si queda y le vamos a ir dando ahí sacamos el molde y nos quedó el 28 dibujado en la torta y para terminar así alrededor un poquito de chocolate blanco picado tenemos nuestra chocotorta ¿sí? que la vamos a llevar al freezer más tarde más tarde para el relleno de la tarta o torta de ricota vamos a usar medio kilo de ricota dos huevos doscientos gramos de queso crema firme ciento cincuenta gramos de azúcar blanca un chorrito de esencia de vainilla y acá por último tengo una cucharada copetuda de maicena que la diluí con un chorrito de agua así que vamos a de leche perdón vamos a ponerlo ahí todo perfecto vamos a tapar y prendemos la máquina listo ya tenemos nuestro relleno para la tarta de ricota una vez que fonzamos la masa en nuestro molde este molde es de 26 y de alto tiene más o menos unos 6 centímetros vamos a colocar el relleno que hicimos en la licuadora ahora a una mitad le vamos a poner dulce de leche a un cuarto le vamos a poner estos pedacitos de membrillo y otro cuarto lo vamos a dejar sin nada cuando ya tenemos dulce de leche membrillo y este lado solamente la ricota vamos a darle unos golpecitos para sacarle todo el aire a las burbujas que podrían haber quedado en el relleno perfecto y ahora con los restos de masa que me había quedado voy a estirar y le voy a poner la tapa bueno le pusimos la tapa de masa y presionamos bien los bordes y antes en el borde le pusimos esta doradura que tengo acá que es huevo un poquito de sal un poquito de leche y esto mismo se lo vamos a pasar por encima para que quede un color dorado muy lindo ahora le hacemos unos pinchecitos para que salga el aire y no se explote en la cocción y una última cosa que me gusta hacerlo a mí es estos dobleces de la masa para adentro le ponemos un poquito de esta doradura en el borde y ahora sí horno bajo más o menos una hora y cuarto hay veces que la he dejado hasta una hora y media van a mover así despacito y si solamente se mueve apenas la parte del medio ya está lista después de una hora y media acá la tenemos lista para desmoldar tiene que enfriarse muy bien lo ideal es desmoldarla al día siguiente bueno acá ya tenemos las dos tortas la chocotorta y la de ricota pero hoy no vamos a hacer como siempre que la vamos a cortar y se va a ver por dentro porque eso lo vamos a hacer mañana así que por dentro la torta la vas a ver cuando suba las fotos pero si querés acercate y te muestro de cerca como quedó acá la chocotorta todavía no está frizada la voy a poner al freezer un par de horas antes de comerla también la podés comer así porque le pusimos la gelatina sin sabor por eso queda de esa consistencia y acá tenemos la de ricota que no la desmoldé todavía porque como te dije todavía está caliente está caliente tibia lo ideal es desmoldarla cuando esté bien fría así que mañana lo vas a ver cuando cuando lo suba y bueno nuevamente gracias por acompañarme en este nuevo programa de que lindo cocinar disfruten el domingo y nos vemos la próxima y nos vemos